Un grupo de afectados por las participaciones preferentes ha organizado una protesta esta mañana en Moaña, con la que han conseguido el cierre temporal de dos oficinas. Los intoxicados, que ahora no pueden retirar sus ahorros, han gritado a las puertas de la oficina. La presión ejercida ha obligado a la Guardia Civil a presentarse en el lugar y proceder al cierre cautelar de la sala situada junto a la Plaza de Abastos. Después, los vecinos se han trasladado hasta otro de los puntos de atención al público, situado en la calle Seara, donde sus protestas han obligado también al cierre de la sucursal. Esta no es la primera vez que una protesta por estas participaciones bloquea una sucursal bancaria, puesto que la presión de los afectados ha ido creciendo en las últimas semanas con el objetivo de que los bancos y las cajas implicadas busquen una solución para recuperar los ahorros. Según los afectados, la compra de las preferentes se produjo sin conocimiento de que las cantidades que se depositaban quedaban retenidas a perpetuidad. La polémica por las preferentes saltó en entidades bancarias de toda España, aunque en algunos casos se han llegado a acuerdos para convertir el capital en acciones. La plataforma que agrupa a todos los afectados, Adicae, organizó el pasado fin de semana movilizaciones por todas las ciudades españolas.